El confinamiento como oportunidad para repensar nuestra alimentación. La permanencia en el hogar conlleva el desafío de usar el tiempo disponible en generar nuevas rutinas que promuevan el bienestar general. Es importante evitar arraigar conductas poco saludables en torno a la alimentación. Muchas veces la angustia, la incertidumbre y el aburrimiento generan un hambre emocional que busca su recompensa en la ingesta de alimentos poco saludables con alto contenido de grasa, de azúcares y de sal. Es por eso que durante el confinamiento se debe prestar especial atención a la prevención del sobrepeso, de la obesidad y de los trastornos de la conducta alimentaria. La Organización Mundial de la Salud define como pandemia aquellas enfermedades de propagación mundial. La obesidad es una pandemia de tipo no infeccioso, es decir, no se contagia como el COVID-19. Sin embargo, cada año mueren más de 2 millones de personas por enfermedades crónicas no transmisibles asociadas al sobrepeso y a la obesidad. Este escenario invita también a reflexionar acerca de nuestros hábitos, nuestras costumbres y al modo de relacionarnos con la alimentación. Es tiempo de pensar en qué medida estas conductas se corresponden a un estilo de vida que promueva la salud y el bienestar. Evaluar si en el día a día la elección de alimentos naturales y la práctica de actividad física están por encima del consumo de alimentos ultraprocesados y conductas sedentarias. Luego de reflexionar, es importante visualizar diferentes estrategias a implementar para transitar con salud el confinamiento. En primer lugar, buscar información confiable, con respaldo científico, para poder ser críticos a la hora de elegir. En segundo lugar, conocer los atributos de una alimentación saludable. Estos hacen referencia a que sea una alimentación completa, equilibrada, suficiente, variada y por sobre todo placentera. Es importante también identificar los diferentes grupos de alimentos para planificar un menú semanal supervisado por una nutricionista para que sea acorde a los requerimientos y recomendaciones particulares. Y por último, reflexionar acerca de cómo adquirir los alimentos en una compra responsables y sin riesgos. Es momento de quedarse en casa, momento de comer en familia, de comensalidad. Usemos este tiempo de aislamiento de manera creativa. Meditemos sobre aquellos hábitos alimentarios saludables que vamos a incorporar de ahora en más para que sea la salud la que incline la balanza en este confinamiento. Gracias. Gracias.